Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo sigo a ir pa' tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Dice a ti que me haces mal Yo no sé más, sé bien Dime que vas a hacer Discuento pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto, no te debo en visto Más me estás rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecente y en todas las noches desaparecente Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecente y en todas las noches desaparecente Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Se me hace bien, dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh, eh Quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es, es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Yo a veces me hace bien, dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper El servicio de ti que me hace mal, yo se me hace bien, dime que vas a hacer, eh Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Nevecita, eh Nevecita, uh, ah Brájame, brájame, brájame Corrían los B-Boys, te oí Manuel Oh, Zula Regalas, regalas, to' la muerte, baby Regalas, to' la muerte, baby Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!